Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en Battlefield 4 en Asedio de Shanghai Hoy el título de este vídeo va a ser Los tanques están en A Con A de garaje, vamos Si, me van a ver A y garaje, ya lo verán El porqué del título es que va a venir a huevo Bueno, nada, como siempre empezamos Digo, yo he empezado y he corrido hasta aquí el edificio principal El cual se cae, ya saben ustedes Y digo, uy, este helicóptero lo conseguiré derrumbar O no lo conseguiré derrumbar con nuestras granadas Vaya, bueno, no ha sido posible Pero no pasa nada Yo no me desanimo, ¿dónde está la gente aquí? No me vienen a... vale Ya, ahora sí, está capturado Y yo digo, y ahora hay que tirar para el edificio principal Así que ahora, como siempre, en todos los gameplays Así, estilo este, Battlefield 4 Cuando haya partes aburridas Las corto Cuando haya partes más o menos entretenidas Las paso a cámara rápida Y literalmente Lo que estaban escuchando antes Si hay, por ejemplo Una parte donde reaparezco y me matan Reaparezco y me matan Reaparezco y me matan Eso no lo pongo en el vídeo No les voy a tener a lo mejor Dos o tres minutos más aquí enganchado Para ver nada Voy al siguiente punto Se conquista Y ahora lo dicho Vamos a ir al principal ¿Creen que llegaré? ¿O que no llegaré? Hay dos tanques ahí puestos Ya lo sé que con el lanzagranadas no voy a hacer mucho Pero bueno, yo les tiro Toma Vehículo impactado Cinco por lo menos ¿Eh? Y ahí me tienen Gano Experiencia por avistamiento Sigo, sigo Y sigue esto En cámara rápida Digo, ¿Dónde están los enemigos? Uf, un tanque y era de los míos Menos mal Digo, bueno Ya mismo me estoy disponiendo A ir a A Y ya descubrirán el porqué del título Como siempre estoy jugando Como casi siempre En uno de mis modos favoritos El cual es Ya saben A serio Cojo el dichoso Sí Ascensor Llego hasta arriba Los compañeros estaban dominando Aquí arriba Cojo Voy para abajo Y ahora vamos yendo ya A ir a A Sí Primero a B Entre B y A Me voy a pasar la partida Pero más en concreto En A Aquí me ven Me he tirado de muy mala manera Casi me mato solo Digo, venga ¿Dónde están los enemigos? ¿No hay enemigos? Sí Calculo que no hay enemigos Pero ya llega uno En una tanqueta No me gusta eso Digo, ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Pues nada Que no lo veía Y aquí está La primera muerte del juego Ya las demás Se las cojo Y se las recorto En caso de ser una cosa aburrida Sigo Sigo cogiendo Bajo Digo Uy, 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 uy Un tanque Y sale de A No sé cómo no me ha atropellado Eso sí Me he pegado un lechazo Me ha quitado 20 puntos de vida Pero por lo demás No sé cómo No me ha pasado por lo harto Y me ha matado Sí Me ha visto Me parece que me ha visto Porque alguien me está disparando No sé quién La verdad Y digo Uy, 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 uy Que poco me gusta esta situación Y que me hagan esto Por supuesto Ahí está el tanque otra vez Vamos a ir al garaje Vamos a ir a A Otra vez lo están conquistando Los del equipo contrario, los enemigos Digo, miren, hay un helicóptero Un tanque cerca y vuestro amigo Manuel Solo ve a un compañero Bueno, el compañero está conquistando Está quitando A, no La está poniendo neutra, atención a este Muere, voy con la K-12 Si se lo preguntan Una de las mejores armas Que hay en este juego y por supuesto La tiene el médico o el asalto Como quieran decirles ustedes, nada más comenzar ¿Dónde está el enemigo en cuestión? Vale, vale, aparece en el minimapa Digo, vamos a sumarnos Está en A, como no iba a estar en A Bum, bum, bombazos, bombazos Atención aquí ahora Porque vaya mancada que voy a hacer Venga, 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 venga Ufff Si, a veces no me fío Yo ni de mí mismo, así que fíjense ustedes Venga, este es el compañero de antes Se acabó, si, el que estaba Acompañando al otro, veo más gente en el radar Me empiezo a asustar Sigo asustándome Digo, ¿dónde está la gente de mi equipo? Por favor, que conquisten Ah, ahora sí Aquí he visto a alguien Tiro granada En plan de ir avisando Voy consiguiendo puntos de captura Y aquí me voy a pasar todo el gameplay Si no, todo, casi todo Digo, venga, venga ¿Dónde va este? ¿Dónde va este? ¿Dónde va este? Atención, a mí Bueno Compañero que me quita al enemigo ese Que podía haberme matado perfectamente Y yo mato al otro Pero, pero casi en extremo Este ya sí que me ha visto El ingeniero este lo ha hecho bien Me ha visto y ha dicho Ah, Manuel vendido No pasa nada Vamos a reaparecer Otra vez B está conquistada Ya le digo yo Disparo, disparo Y Y Y Digo, si hubiera acertado Y lo hubiera matado La verdad es que me coronó rey aquí mismo Señalo Por ahí va un tanque Por ahí va otro vehículo ligero Y hoy vuestro amigo Manuel Pues se va Con nada de garaje Digo, vamos a ver Vamos a ver ahora Quien hay ahí adentro Podemos entrar por la izquierda Por la derecha O por el huequecito este Por el que voy a entrar yo ahora Digo, aquí hay alguien Lo espero ahí un poquito Vale He eliminado Un galón de rifle de asalto De fusil de asalto Perdonen Y digo Uh, 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 uh Por aquí juraría escuchar algo No, no he escuchado nada Sí, me parece haber escuchado algo Y no me gusta Yo digo, ¿qué? ¿Hay tanques otra vez ahí? No, seguro que no Ya verán Porque los tanques se van a pasar ahí Casi toda partida Está el compañero conquistando Me uno yo a la conquista Para que no se quede solo Estamos conquistando Digo, venga, venga, venga Ah, que la quitamos de en medio Ponemos la bandera en neutral Esto sigue Seguimos ganando experiencia los dos Lo estamos haciendo bien La verdad es que sí, bien Seguimos ganando puntos Y ahora me parece que yo Cometí una mancada increíble Vamos a ver Sigo ganando puntos Estupendo Galón de captura Digo, ¿dónde está la gente? ¿Dónde están? ¿Es que ahora han desaparecido? ¿O qué es lo que pasa? Digo, nada No, no Es que no es río Digo, es que tienen que reaparecer aquí Está todos los puntos conquistados Menos este Y aquí están volviendo a dar la vara Y efectivamente Alguien estaba dando la vara por aquí Digo, ¿dónde están? ¿Dónde estarán los enemigos? Miren, miren, miren cómo ¿Qué respawn ha sido ese? ¿En serio? ¿Y no me han visto los otros dos? Yo estaba flipándolo Flipándolo, señores Pero flipándolo en colores Imposible Vaya tanqueta que reaparece ahí Detrás mía Digo, toma Por lo menos el vehículo te va dañado Para que no te vayas durmiendo Atención, yo con la mancada Y ahí estaba La mancada Ponerme detrás de la tanqueta Un compañero ha cogido El tanque que estaba ahí aparcado El de la tanqueta Se ha asustado Por supuesto Tirado para atrás Y... Me ha espachurrado Así de tonto es uno Nada Vamos a conquistar B La verdad es que le estamos dando una paliza A los enemigos Y yo estoy todo el rato dando la vara entre A y B No quiero otro sitio B la estamos capturando rápido Y hablando de rápido Este coge Y ha bajado las escaleras demasiado rápido Lo he pescado Pero vamos Literalmente Pescado, pescado Otro tanque Que raro Otro tanque Nada más que hago Avistar tanques Todo el rato tanques ¿Dónde están los enemigos? Me pregunto ahora Ah, me han disparado Y digo, ya está Ya por ahí no tiro Porque claramente no me voy a Arriesgar a matar Pues nada Aún así Cojo Y me tiro Sí El tanque ese Pues me ha pescado Sigo en adelante Cojo Sigo recogiendo Miren Es que los botequines Para el asalto Lo curan más a él Que a los compañeros ¿Es verdad o no es verdad? Y digo, atención A los tanques otra vez Señalo a uno Y digo, voy a pasar por detrás Pero ¡Pum! Este ¿Dónde estaba? ¿En serio? No lo he visto Me ha pegado un bombazo Pero al lado de la oreja Literalmente Al lado de la oreja Sigue el gameplay Les corto más partes Otra vez Por aquí Por A ¿Cómo no? Por A Estaban bajando las escaleras Y digo, yo os ayudo Pero tened cuidado No corráis mucho Otro galón De fusil de asalto A este lo he visto Sí, lo he visto Pero muy claro Subo de nivel Gano Maletín de plata Yo digo Y ahora aquí Venga Y los compañeros ¿Por qué los compañeros No reaparecen en mí? Es que no viene nadie a ayudarme No viene nadie a ayudarme Aquí la Xbox Sí Que tiene la graciosa tarea De que cada vez que Aquí yo digo Aquí estoy sospechando Digo, me han echado la granada esa En plan de Engañarme Yo digo Uh, no me fío nada Lo que estaba diciendo Ahí la Xbox Es que cada vez que uno Gana Un maletín O cada vez que subes De nivel Pum Te empieza a grabar Esos cinco minutos Yo digo Vaya manía más tonta Que tenemos Macho Pero bueno Vamos a dejarla Como no sé quitarla Cuando sepa quitarla La quito Porque vaya tontería Bien Dos compañeros Que vienen a ayudarme Pero nadie más De los otros equipos Viene Yo digo Eso es Ahí, ahí No, ayudarse No Acabo de ver un helicóptero Podría haberlo interceptado Con el lanzagranadas Ahora que lo pienso Sí Y hablando de interceptar A este Nos los dejamos por el suelo Compañero Que le hace falta Trim Botequín Otra vez Sigo yo dando huertas Todo el rato Voy a estar en A Aquí, sí Con los tanques Con los tanques Todo el rato Estoy haciendo Wow La verdad es que sí Bastantes puntos Para no estar Yendo a matar Directamente Y digo Wow He escuchado otra vez A alguien Qué raro Ahí está Ahí está Lo que yo he visto Pum Helicóptero Que esta vez Sí Cojo Y vamos Le he quitado Bastante vida Vienen a por mí Eso no me gusta Miren, miren, miren Qué mancada Increíble mancada Se me ha acabado el cargador Este iba con la escopeta Esta La hub La verdad Bastante extraña Y nada Este tío Si lo ha hecho bien El que no lo ha hecho bien He sido yo Podría haber sacado la pistola Y haberlo terminado de rematar Pero no Cosas que pasan No pasa nada Otra vez Hora de conquistar Estoy aquí otra vez En B Yo voy a coger el punto Digo seguro Que alguien va a entrar De manera imprudente Por aquí Ya lo estoy viendo en el radar Lo han señalado Digo tiro granada Pum La granada no ha llegado a ningún lado Yo digo Ah, aquí está Aquí está Y es un ricón Un ricón Que viene a atacar A un asalto Y a varios médicos Eso no puede ser Lo tuyo es a distancia Chiquillo Bueno Yo no me quejo Coge y son puntos Pero gratis, gratis Hablando de más puntos Disparo en la cabeza Una eliminación Otra más Que la cuento Para la K-12 Digo Oh, me van a matar Me he echado el botequín Ya lo digo yo El botequín me estaba más Ayudando a mí Que a los compañeros Está hecho para ayudar a los compañeros Pero bueno Atención a este Coge Sale corriendo Como alma Alma que lleva el diablo Digo, mal hecho Mal hecho Muy mal hecho La verdad que sí Muy mal hecho Me han atacado Sí, me han atacado Pero no sé Ni desde dónde Digo, bueno Vamos a ir a mi punto favorito Vamos a ir a A Otra vez Me han atacado Es que, no sé Voy cruzando las esquinas Y me van disparando Has sido tú, ¿no, chulo? Venga, fuera Bah, compañeros Bueno Enemigos del compañero Es el que acabo de matar Que me han pescado Pero vamos De una manera increíble Esto se está acabando 16 de 16 chapitas Le quedan a ellos Me matan Miren qué mancada A veces hago a cada jugada Pero otras Unas mancadas increíbles Tanques Lo he dicho Todos los tanques Del equipo enemigo Se han pasado todo el rato Claro Su respawn está cerca Pero ¿por qué metían tanques En un garaje? Lástima no haber llevado El ingeniero Es lo que había pensado Al terminar de grabar El gameplay Así que nada Por lo menos He subido la AK-12 Y más cosas Y niveles Y he conseguido Muchos puntos Y vamos Sin tener que moverme Todo el rato Patrullando Y dando la vara Aquí como ven Subo de nivel Me han dado Un maletín de plata Siguen subiendo de nivel El VCI El rifle de asalto subido Más cosas a desbloquear Galones 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 Eso es Galones Galones Y galones Y bueno ¿Cómo habrá quedado esto? Miren Vuestro amigo Manuel Ha matado 20 veces Y he muerto 15 veces Y he hecho más de 8500 puntos Así que nada Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos